¡Resiste, esponja! ¡Resiste! ¡Vamos! ¡Calamardo psicópata! Pero antes, panita, no olvides dejar tu pedazo de like que ya sabes que me ayuda muchísimo y coméntame qué número de like fuiste en este video. El juego... A ver, calamardo, muy bien, un despertador. Todo excelente en fondo de bikini, calamardito. Alexa, enciéndeme mini-split. ¿Ok? ¿Vale? Se levanta todos los días para ir al trabajo, ¿vale? Nada, hay... Que es muy calmada su vida, que es muy rutinaria y quiere matar a la gente, algo por el estilo. Ok, que quiere matar a esa gente y que ya no aguanta más. Algo así medio lo entendí. Igual, si ustedes saben más inglés que yo, bueno. Presiona ahí. Para usar objetos alrededor de ti para hacer un aquí, algo por el estilo. A ver. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, caray, señora! Usted parece que le están haciendo otra cosa. ¡A chigar a su madre! ¡Órale! Ya me tienen hasta la madre. ¡Ahora sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muere! 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 ¡Viene la policía, gente! ¡Yo no fui policía! ¿Cómo me salgo de aquí? Objetivo. Encuentra a Mr... Ahí no le alcancé a entender. ¿Y cómo me salgo? ¿Hola? Ok, gráfico lo tengo en ultra, ¿eh? ¡Ah, vale! Que tenía que agarrar la escalera. ¡Qué imbécil! Ok, estoy en la parte donde Bob Esponja cocina las cangreburgers. ¡Mira, aquí tenemos a Gary, toda la cosa! A ver, podemos... Aquí como que yo le dejaría el objetivo, ¿sabes? Para entender bien por si... Ah, mira, aquí está. Ok, necesito la llave, ¿vale? Para abrirle. Ok, estoy ayudando a Calamardo a ser un delincuente, ¿eh? Vamos, de acuerdo. Espérate, espérate. ¿Una sopa marrucho en aquí? What the fuck? Mmm... Aquí está la llave, vale. Tenemos la llave. Ahora sí la abrimos. ¿Dónde estás, maldito cangrejo? Siempre querías nada más que yo trabajara gratis, ¿verdad? A ver, ¿dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Cállate, cangrejo! ¡Te voy a matar, cangrejo! ¡Rápido! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora sí suplicas, ¿verdad? ¡Demonios! ¡Asesinado a un cangrejo, gente! ¿Qué... ¿Qué carajos? No me digan que ya se acabó el juego, porque si no... ¡En las noticias! ¡Calamardo asesina a ocho personas! ¡Uy, me llevo la... ¡El, la... ¡El carroburger! ¿O cómo se llamaba? ¡Bikini News! ¡Calamardo siniestro! ¡O calamar siniestro! ¡Me están buscando, gente! ¡Uy, subieron las ventas de... ¡Del, del... ¡Del de Planton! Lo hubiera agregado subtítulos, güey! De por sí, estoy bien, güey, para los... Para los de estos. Imagínate, para el inglés, pero sin subtítulos. Padrino, ¿qué quieres que haga? ¡Oh, esto es la casa de... Objetivo, explora la casa, presiona E para... Entrar al clóset. Vale, presiona F para usar la... La linterna, ¿vale? Excelente. ¡Oh, que soy arenita! Vale, 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 a ver. Entonces... Ok, está cerrado. Necesito una llave. Para poner a encender las luces. Esta es la casa de Bob Esponja, gente. ¡Calamardo! ¿Qué? ¿Qué le acabas de hacer, arenita? ¡Me encajó su clarinete! Ok, ok, ok. Entonces debo de correr. Vale. Con permiso. Tengo que buscar... ¡Bob Esponja lo está torturando! Y me tengo que estar cuidando en los clóset. ¡Bob Esponja! Ok, están de este lado, pero está cerrado. ¡Bob Esponja! Living room. ¡Esponja! Aquí está el control remoto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, Esponja! ¿Dónde estás? ¡Oh, aquí está su baño, mira! ¡Uy, uy, uy! Tenemos un... Un fierro. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok, un bañito. Aquí es donde tira la caca, la esponja. Ok, he vuelto. Tal vez lo puedo abrir así. ¿Sí? ¿No? Ok, tal vez no. ¡Ahí viene el calamardo! ¡Calamardo, cala! Ok, ok. Vale. Entonces parece ser que no corre. Eso me agrada. ¿Tal vez lo puedo usar aquí? ¿Sí? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no vi nada. Tal vez de este lado. A ver. Es Patricio, ¿no? El que se escucha. ¡Patricio! Ok. ¿Puedo quitar esta? ¿Quito esta? ¿Quito esta? No viene calamardo. ¡No, Patricio! ¡Patricio, qué pedo! ¡No mames! ¿Cómo? ¿Cómo quito esto? ¡Patricio! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué estoy viendo? Güey, güey, me lo van a censurar. ¿Cómo lo apago? ¿Cómo lo apago? ¿Cómo lo apago? No valió queso. Viste la mierda, calamardo. No sé cómo apagarlo, Patricio. ¿Cómo lo apago? Vete a la mierda. ¿Me tengo que ir? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Pasa con calamardo? Ah, esta es la misma. ¿Qué tengo que encontrar aquí? Ay, no me jodas. ¿Estás bien, Patricio? ¿Está bien, Patricio, gente? No le había dado bien al candado. Perfecto. Patricio. Dime que estás bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Has visto a Bob Esponja? ¿Algo que lo dejó? ¿En la sala, no? Objetivo. ¿Vale a Patrick? Ok, ven. Le tenemos que mostrar la salida, Patricio. Corre, 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 ven. Vamos, Patricio, vamos. Perdón, Patricio. Ven, 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 ven. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, Patricio. Tú puedes. Calamardo es un psicópata. Vamos. Vamos. Rápido, rápido, Patricio. Antes de que venga Calamardo. Camina. Corre, Patricio. No, bueno, no te puedo culpar. Te acaban de poner una sierra. Dale, Patricio. Aquí está la salida. Vamos. Tú puedes, Patricio. Sálvate. Está loco, Calamardo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ok. Investiguemos el living room. Vale. Como la sala, ¿vale? Tenemos que investigar la sala. A ver qué pedo. A ver qué... Living room. Vale. ¿Aquí qué tiene que haber? Tiene que haber algo por el estilo. No hay nada aquí. Que tal vez... Encuentra alguna llave, ¿no? ¿No? Hola. ¿Y aquí qué voy a investigar, bro? Ok. ¿Viene Calamardo? ¿Y qué investigo, men? Vale, no me vio. Gente, acabo de encontrar esto atrás del... Del librero. Vale. Me encontré esto atrás del librero. Ahora vamos a usar esta escalera. Subimos al segundo piso. Ok. Mejor le dejo abierto por si no me ubico. ¿Vale? Sí, sí, sí. Más vale. Bueno. ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! Tiene que estar aquí esponja, ¿no? Ahora sí. Mira, se estaba echando un bañito el esponjita, ¿eh? ¡Gari! ¡Gari, también a ti! ¡Por Dios, está loco! ¿Esponja? ¿Dónde estás, Bob Esponja? Gente, ¿están viendo lo que estoy viendo? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¿Qué te está haciendo, Calamardo? ¿Esta máquina? ¿Cómo de la mierda lo sé? ¡Squidward, ponme en la mierda! ¡Y creo que me va a dividir en la mitad! ¡Sandy Cheeks! ¡Voy a probar esas gentes! ¡Voy a probar, Sandy! ¡Tienes que esconder en el clóset! ¡Sponja! ¡Voy a preparar para morir! ¡Squidward, por favor! No voy a ver cómo matan a Blob Esponja aquí, ¿verdad? ¡Squids no tienen dices! ¡Voy a la mierda, Sponja! ¡Voy a la mierda! ¡Bro! ¡Bro, por favor! ¡Ya, por favor! ¡No puedo ver esto! ¡No puedo ver esto! ¿Qué tengo que hacer? Encuentra la ma... Encuentra la llave para... Para detener la máquina ¡Shit! ¡La llave, la llave, la llave, la llave! ¡Resiste, Bob Esponja! ¡Resiste! ¡Me atoré! ¡Sí! Ok, un vaso con agua Parece ser la solución Vaso con agua ¡Rápido, rápido, rápido! Un vaso... ¡Este! ¡Este, este es el bueno! ¡Este es el bueno! ¡Este es el bueno! ¡Con este! ¡Este! ¡Este! ¿No traigo agua? ¡Qué mierda! ¡Pada! ¡Casi me vi! ¡Resiste, Bob Esponja! ¡Por favor! Vale Creo que tenemos que agarrar agua de la... De la bañera Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí traemos agua ¡Resiste, Esponja! ¡Resiste! ¡Vamos! ¿Qué falta? ¿Y por qué no se para la otra? ¡Brother! ¡No, no! ¿Ocupa otro balde de agua? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no te vea! ¡Que no te vea! ¡Que no te vea! ¡No! ¡Perra madre! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¿Cuánto me van a respawnar? No me jodas Es que me reiniciaron todo Me han reiniciado todo ¡Qué jodido! Gente, ya vuelvo Muy bien Aquí iba a tomar la llave Y aquí fue donde El calamardo me atrapó, ¿vale? Es que si pierdo Me reinicia todo el juego Entonces ¡Aguas! A ver, con esto Creo que lo puedo detener Aquí, mera ¡Vamos! ¡Oh, esponja! ¡Estás a salvo ahora, sí! ¡Está calamardo atrás! ¡No, no, 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 no! ¡Calabardo! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! Bien, gente Hasta aquí llega el video De calamardo psicópata Espero les haya gustado Ya saben Dejar su pedazo de like Y suscribirse al canal Que les voy a seguir Traiendo juegos más De miedecito Más de saborcito Más como de ¡Ah, caray! ¡Qué pedo, Rusux! Así que no olvides suscribirte Que les estoy traiendo video Todos los días, ¿vale? Así que los veo En un próximo video ¡Cui, chao! ¿Qué pedo con calamardo?